Solo que como se sabe, no puedo caminar por las calles de San Fernando. Ni puedo hacer ese recorrido ahora mismo. Esta noche o mañana, yo le pido a Dios, si sigue siendo tan generoso con nosotros, le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es liberarme, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil. Volver a ser libre, pues, como el viento. Aunque sea por unos días, por unos meses, por un año, y libre de todo esto, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos. Ojalá volver a recorrer con un arpa, un cuatro, unas maracas, unos compañeros, unas compañeras, estas calles adoradas de San Fernando, estas sabanas de Apure, aquellas sabanas del Huarico, aquellas sabanas de Varinas, las sabanas de Venezuela. Dios, si tú eres más generoso que generoso, te pido ese voto, o hago ese voto. Si no fuera posible, de todos modos, gracias Dios mío, gracias pueblo mío, por esta vida, por esta lucha.